Mi chiquita me va recogiendo todos los zapatos que estoy arreglando la casa mi amor Ay mamita estoy haciendo tareas Talita mi bebé tranquila mi amor Siga yo lo suyo que yo lo recomo Ya Chiquita vas y me traes un hielo mi amor Si mami yo voy y lo traigo y se me hace la tarea Paso pa' acá que hace dos horas la veo en lo mismo Vaya por el hielo Ay esto como que ya me nervio Chiquita venga 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 yo me voy por el hielo mi amor Mi mami pero por qué Ay pues porque si que dijo mi mamá me hace las tareas y queda así Pues no Pues yo voy y lo compro y usted sigue aquí en lo suyo en sus tareas Mamita en serio no me va a ayudar Pues no Es que la juventud Ya quiere que le haga uno todo Mamita solo me faltan las divisiones Venga me ayudan Por eso usted tiene que aprender a morar solita No 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 ¡Gracias!